Música Existe un lugar mágico donde las gigantescas montañas, los ríos majestuosos y la selva tropical se deslizan hacia el mar. Un lugar donde la naturaleza indomable, cargada de colores vibrantes y de lugares sorprendentes e inexplorados, esconde cientos de criaturas maravillosas. Música Aún cuando estoy lejos, cuando el tiempo ha pasado, las imágenes me permiten regresar, revivir. Ellas me hacen sentir las mismas emociones, me llevan a escuchar con mi mente el poder del viento, la fuerza del agua al chocar sobre las rocas o el canto de las aves. Música 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 Las imágenes Las imágenes me llevan a escalar nuevamente montañas, a cruzar ríos, a sentir la lluvia fría sobre mi cara y a sorprenderme con una luna llena que vi brillar en otro tiempo y en otro lugar. Música Música Caminar entre las aves, respirando el aire limpio de las selvas y los bosques de Colombia, me ha llevado a recopilar con mi cámara este diario de viaje para encontrar la esencia de un hermoso país que nunca dejará de sorprenderme. Música Música